Podría empezar por decir que te lo debo todo, porque siempre me has cuidado. Y me siento muy feliz a tu lado. Y te puedo decir todo, pero la verdad es que no sé qué decir. Las palabras te obran, mi amor. Gracias. Para mamá, comedor en chapa de caoba y poliéster al alto brillo. 5.495 nuevos pesos. Bien, verdaderas tiendas de descuento.